¿Qué es la audiencia pública? Se cuestiona un poco a la industria y no se trata por ahí en particular los contratos que es lo que nosotros pretendimos o venimos aquí a exponer, pero bueno, siempre la participación de ciudadanos es muy buena. En rasgos generales, ¿cuáles serían los beneficios que traen la renegociación para Río Negro? Bueno, eso creo que quedó claramente expuesto, estamos hablando de un impacto económico global para la provincia de Río Negro en los próximos 10 años de al menos 8.000 millones de dólares entre lo que va a percibir la provincia de ingresos directos de aportes dinerarios que se ratifican estos contratos, estamos hablando de 162 millones de dólares que ingresarían a la provincia en el próximo mes de enero. Si a eso le sumamos las inversiones previstas por todas las empresas para los años de renegociación, más los ingresos que podríamos obtener por impuestos provinciales, estamos hablando de un impacto económico de 8.000 millones de dólares que es muy importante porque no solo es ingresos directos para la provincia sino que eso derrama en actividad, indirectamente es mano de obra, es trabajo, son empresas locales que se desarrollan, la verdad que creo que son muy importantes estos contratos, esperemos tener la ratificación legislativa. Sí, bueno, eso es un concepto claro, está previsto así en la ley 4818 y la Secretaría de Energía desde siempre en el primer contrato con Petrobras lo destacamos y lo volvemos a hacer ahora, no hay libre deuda ambiental, aquí lo que hay es un relevamiento de pasivos actuales existentes declarados por la empresa y auditados por la Secretaría de Medio Ambiente y de esos hay un compromiso concreto de remediación con tareas determinadas, plazos de inicio, de finalización e incluso su valorización en dinero y eso es lo que conocemos hoy de las áreas, si el día de mañana surgiera algún pasivo que ha sido omitido, ha sido omitido por la empresa o no ha podido ser detectado por la Secretaría de Medio Ambiente o no necesariamente omitido a propósito sino que no se conocía y se detecta su existencia en el futuro, eso va a tener que ser incluido en el plan de remediación y tratado de la misma manera. Así que en eso, o sea, no es... ¿Es un trabajo de seguimiento conjunto entre el gobierno y las empresas? Sí, por supuesto, no, en esto el seguimiento, el control de la fiscalización es de la provincia, no es de las empresas. Las empresas tienen que someterse a los lineamientos, a las leyes vigentes en la provincia y cumplirlas. Lo que hay es un plan de remediación acordado y asumido por ellos que lo van a cumplir, pero el control de la fiscalización es de la provincia, tanto de la Secretaría de Ambiente como del DPA como de la Secretaría de Energía y las empresas se van a tener que atener al cumplimiento de todas y cada una de las normas existentes tanto en materia ambiental como en toda otra materia impositiva o de la industria en general.